Prepara una mezcla con 250 gramos de sal gorda, 2 cucharadas de azúcar moreno, pimienta, ralladura de limón y de naranja y las hierbas y especias que te gustan. Dale un masaje al bicho y mételo en la nevera un mínimo de 7 horas. Quita bien la marinada y asegúrate de que la piel esté lo más seca posible. Usa papel de cocina o incluso un secador. Saca el ave con antelación de la nevera y ponle hielo encima de la pechuga. Tienes que conseguir que cuando la metas al horno, la pechuga esté fría y las patas estén a temperatura ambiente. Unta la piel del ave con una grasa. Puedes usar mantequilla, puedes usar aceite de oliva o lo que te salga del níspero. Pero si quieres que quede crujiente, nunca la mojes ni con caldo, ni con bebidas alcohólicas, ni con ningún líquido que tenga agua. Usa el relleno que te dé la gana, manzana, pera, frutos secos, salchichas... Pero ten en cuenta que las cosas crudas tienen que estar siempre cocinadas antes. Si quieres una pechuga tierna, no les llegará el suficiente calor como para hacerse ellas solitas. Ajo sin pelar, cebollas, patatas, zanahorias son una opción tan clásica como recomendable. Pero si quieres hacerte un poco el gourmet, puedes tirar de castañas, de chirivías o de lo que se te ocurra. Unta estos ingredientes con aceite y salpiméntalos con alegría antes de condenarlos al horno. Un calor demasiado fuerte secará el ave y uno demasiado suave no la dorará. Lo ideal es una temperatura entre 170 y 180 grados. Y si tu horno tiene ventilador, úsalo. Para preservar la pechuga es buena idea empezar a asar el pollo boca abajo. Al final de la cocción le damos la vuelta para que se dore. Por desgracia, no hay fórmulas mágicas. Depende de cada horno y del tamaño del bicho. Para alcanzar la perfección, lo mejor que puedes hacer es comprarte un termómetro y pincharlo en la pechuga. Cuando llegue a 65 grados, sacar el ave del horno. Una vez hecha la pechuga, pon el termómetro en el muslo. Y si no llega a los 70 grados, no te quedará más remedio que volver a meterlo al horno. Eso sí, protegiendo la pechuga con una buena capa de papel de aluminio.